La minera Fresnillo PLC continúa con las actividades de exploración minera al sur de la capital, esto a pesar de las múltiples quejas y reclamos de la sociedad guanajuatense con respecto a las actividades que se desarrollan en los predios del Chorro, pertenecientes al municipio de Dolores Hidalgo, a un costado de la comunidad La Sauceda. Actividades que afectan y ponen en riesgo directamente el suministro de agua para los capitalinos de esta zona, debido a que estas actividades mineras se llevan a cabo en un área de recarga de mantos freáticos, donde según datos de la Secretaría del Medio Ambiente de Guanajuato, ya existe hoy en día un deterioro severo de los recursos naturales. Pero esto poco ha importado a la empresa Fresnillo PLC, quienes a través de la firma de exploración minera Itzcuatl Drilling llevan a cabo actividades de barrenación muy cerca de los ríos de esta zona ecológica protegida. Habitantes de la zona han denunciado de manera anónima a Grupo Televisivo Guanajuato que el ingreso de maquinaria ligera y pesada es cada vez más constante, por lo que temen que su acceso al agua potable se vea afectado de manera irreversible o incluso que ya se esté contaminando el agua que utilizan para sus labores diarias, ya que hasta ahora las autoridades encargadas de estos asuntos, como la Conagua y la Profepa, han hecho oídos sordos a los múltiples reclamos, inconformidades y denuncias vertidos en este medio de comunicación y en las redes sociales. Tampoco ha importado a la minera ni a autoridades como el INAH el que en la zona donde se desarrollan estos trabajos mineros, por naturaleza agresivos contra el medio ambiente, se hayan encontrado muchos vestigios arqueológicos y que a corta distancia se encuentre un conjunto de ruinas prehispánicas. Incluso habitantes de la zona han denunciado que los empleados de Itzcuatl y de Fresnillo han incurrido en el delito de allanamiento al entrar sin aviso ni autorización a predios privados para realizar actividades de topografía. Además, los vecinos de la zona han manifestado que se encuentran muy molestos con la devastación ecológica que realiza la empresa minera, debido a que continuamente, para la realización de sus caminos en el monte, deforestan grandes extensiones de terreno sin tener el cuidado con la flora que las normas oficiales de la Semarnat exigen. Reclamos de la sociedad y denuncias a través de este medio de comunicación no han bastado para que el delegado de la Profepa, José Isaac González Calderón, la encargada del despacho de la Conagua en Guanajuato, Patricia Quintero Catalán, ni el delegado del INAH, David Jiménguillén, atiendan esta urgente problemática que tiene en vilo a la población de las comunidades al sur de la capital, como la Sauceda, que obtienen de esta zona la mayor parte del agua potable para sus actividades diarias, y que de un día a otro podrían verse en serios problemas para obtener el vital líquido, como ya ha pasado en otros poblados cercanos a minas, como Sangre de Cristo o Mineral de Santana, aquí, en la propia capital del estado, sin que las autoridades hagan algo por las personas que se ven víctimas de estas situaciones. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Sharon Flores, informó Héctor Almaguer.